super clean fanáticos de la limpieza un pluvial que ha desbordado y que está comiendo gran parte de lo que es la calle esta calle que a metros está en la escuela como decíamos anteriormente bueno acá se genera una laguna un río después una laguna hacia hacia la otra esquina y bueno y genera las complicaciones para las calles que están a ese nivel bueno este es uno de los lugares más afectados a esta obra en esta jornada de día lunes en barrio el furtillar pero vamos a mostrar otros también que son los de siempre los de todos los años donde se generan gran parte de lagunas y las obras de pluviales que se han hecho bueno no dan abasto con todo el agua que está cayendo y que viene desde la zona del cerro otto y que continúa hacia la zona del barrio nahuel web y ahora nos trasladamos a otro punto de furtillar estamos mucho más cerca de la ruta metros de la ruta casi esquina neneo y como ustedes pueden apreciar también es otra postal que se repite invierno tras invierno si tiene que ver con una enorme laguna que se forma justamente en la esquina donde tenemos por un de un lado un corralón de materiales y del otro lado una distribuidora de gas envasado bueno realmente es llamativo por el tamaño de la laguna que se forma y esto por supuesto genera un peligro inmenso para los vehículos que transitan que tienen que transitar a rápida velocidad porque si no el rodado se le puede quedar en el medio de la laguna y bueno ni hablar para los peatones que prácticamente no pueden caminar no pueden transitar y tienen que esquivar esto de alguna manera así las cosas en san carlos bariloche en una jornada en un comienzo de semana complejo por todo el agua que está cayendo y realmente no da tregua esta lluvia en bariloche y en toda la zona